hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go vamos a ir directamente al tema que esto después lo quiero subir acá youtube por cierto como estoy tratando en editar el vídeo del gofest día 1 y día 2 me falta un montón todavía para editar pero mientras pasa eso voy editando ahí de tranquis el vídeo les voy a traer este videito que están viendo ahora valga la redundancia para tener un poco más de contenido en el canal y traer algunas novedades por ejemplo de esto que es bastante son cuatro apartados lo vamos a dividir en cuatro vídeos en este vídeo vamos a hablar del ultra bonus en el próximo vídeo vamos a hablar del evento de paldea en el próximo vamos a hablar de la liga de combates go y en el próximo vamos a hablar del community day de charmander esto lo estoy grabando en vivo por supuesto así que si quieres estar en estos directos seguime en twitter porque hay público cuando voy a estar en vivo a veces hago también publicé publicaciones en la parte de la comunidad de acá suscribirte por supuesto al canal si no lo novedades aunque un poco tarde en la realidad porque ya hay muchos youtubers que subieron las novedades pero no importa yo quiero subir mi versión y quiero hablar un poquito de lo que pienso y lo que opino de este de estos mejor dicho eventos así que vamos a ir directamente al grano vamos a ir primero al ultra bonus que ya los tengo acá separados ultra bonus paldea continúa nuestra aventura con más pokemon procedentes de la región de paldea quiero aclarar que a mí escarrata púrpura no me gustó no es que no me gustó no termine como para decir no me gustó de verdad pero lo poco que jugué realmente a mí me hace mucho ruido no no sé es un pokemon que quizás fue demasiado esperado un mundo abierto de pokemon y la manera de ejecutarlo como que regular no regular y esa es la parte que no me gustó la verdad después de generar el juego cosas que tiene están buenas no como toda saga de pokemon pero la ejecución del juego no me terminó de convencer así que ahí está gracias a vuestro fuerza en el festival de pokemon go fest 2023 no sólo habéis conseguido desbloquear los ultra bonus de el evento y event eventro con el que conmemora la llegada de los pokemon de paldea una aventura de paldea también habéis activado un nuevo evento ultra bonus de paldea recordemos que siempre fue así no en cada vez que terminó un confes posteriormente empieza el ultra bono siempre fue así desde que salió el juego prácticamente preparado para acelerar el inicio de una nueva aventura con la llegada de más pokemon ultra bonos de paldea desde el domingo 10 de septiembre de 2023 por supuesto a las 10 de la mañana hasta el viernes 15 a las 20 horas debutan los siguientes pokemon nimble perdonen si los pronunció mal pero realmente no los conozco aviso para que después no ponga ahí en los comentarios nada pero la acción se pronuncia se pronuncia así y tal así que no me juzguen nimble lo que está un y paumo paumo el bomber boy bueno el bomb y al ver bomb y birdier bomb y birdier que el nombre más raro encima que debuta shiny por cierto privax artibax box calibur nombre más complicado no podían elegir la verdad vamos a necesitar 50 caramelos para evolucionar nimble vamos a necesitar 25 caramelos para evolucionar paumo y 100 para caramelos para evolucionar a la última evolución digamos no a paumo después tenemos que como a paumo tras recorrer 25 kilómetros con paumo como compañero o sea que lo tenemos que tener de compañero a este pokemon al paume y este gramo de culpa caminamos 25 kilómetros con él y necesitamos los 125 caramelos para llegar a su máxima evolución así que es un pokemon que va a requerir de una caminata es lo que es una linda caminata también se hace con el tiempo pero hay 25 kilómetros está bastante bien da ganas de salir a eso como para registrarlo no después bueno 25 caramelos para frío y bugs y después de artibax a 100 caramelo para frío y evolucioné artibax a bugs dios pascal y word ok lo típico de siempre no hay nada por acá después el único que puede salir shiny es bombearder ultra bonus un aún aparecerán por todo el mundo en raíz de una estrella vamos a tener uno a de él y p así que bien por ese lado yo voy a la voy a rodear creo seguramente si no lo que sale en la próxima si son los sites medio que no me interesan mucho la verdad ya la farme en su momento es como que no necesito necesitaría los xl sí pero tampoco que es el estela y y cartán sean buenos porque cuando el cargara un poco más pero se les era no sé vamos a tener también el debut de lechon que va a salir y por cierto así que bien bien ahí bien ahí y bonos de evento ultra bonus vamos a tener que gimme gul de forma andante no aparecerá en las porque para doradas si no se ha utilizado un módulo cebo dorado sin embargo los entrenadores que estén buscando tesoros podrán encontrar monedas de gimme gul al girar porque paradas o sea que no va a aparecer más gimme gul si no se activa módulo cebo quiero entender a no es verdad porque antes si aparecieron los gimme gul ahora no van a aparecer más pero aparecía uno gana muy tanto yo nunca vi uno de deseo dorado creo o muy pocos y muy pocos las porque paradas pueden aparecer como de color dorado sin necesidad de usar un módulo cebo dorado ojo bien me gusta ese detalle está bien como cuando lo debutaron que me acuerdo estaba en parque rebadea por cierto cuando debutaron el tema del porque ahora ahora la moneda de gimme gulito a la bola estaba ahí y habían se habían puesto todas las porque para amarillas estaba se veía re bien vamos a tener un partido a leer el chat para que sirven esas monedas esas monedas sirven para evolucionar a lo que es gimme gul no necesitas 999 monedas para poder evolucionarlo así que junta varias monedas volviendo y retomando las porque paradas se van a poder doradas cada tanto eso está bien porque cuando las habilitaron el primer las primeras horas fueron una locura no todas eran doradas o la mayoría de ellas eran doradas pero después a los próximos días quedaron fueron quedando el juego y se iban activando algunas porque paradas y pero muy poquitas como lo que es una cosa así así que lo veo bien está copado porque ya es hora de que empiecen a dejar un poco más libre no ya todo bastante exclusividad varios meses como un año diría yo después vamos a tener bonus de experiencia por 4 y bonus de polvos estelares por 4 también así que bien por ese lado ese bonus me gusta me gusta mucho así que toca ir a farmear ese 10 de septiembre que qué día caía caía el domingo domingo 10 o sea que el lunes 11 ya estoy farmeando como un campeón investigación temporal de campo cuenta conmigo se llama va a valer cinco dólares vamos a ver qué trae yo igual no me las spoileé las noticias pero me spoileé un poco el pdp sí porque la parte más me interesaba pero en general todo lo demás no me lo no me lo spoileé lo que voy a leer acá junto a ustedes y vamos a tener que por cinco dólares dos encuentros con paume mochila de paume para el avatar tres caramelos raros una incubadora 10 vallas piña plateadas 921 polvos estelares supongo que paume es el 921 de la poquetech por eso 321 y 9.210 de experiencia recordar que la investigación temporal cada duda una vez terminada la tarea sensacional con la investigación temporal y el regreso se comienza del viernes 15 de septiembre del 2023 20 horas local poder comprar entrar en la entrada de lo de siempre la entrada para esta investigación temporal sólo estará disponible en la tienda del juego hasta el 14 de septiembre así que si la quieren comprar hasta el 14 de septiembre hay que decir no no lo vale la pena que no vale la pena comprarse eso quiere mi opinión esto no vale la pena cinco dólares no vale la pena por esto que es prácticamente un chiste o sea estos son no sé un pokémon busteado con el séptimo sello de la semana literal y trozo estrella después 900 polvos son nueve pokémon vaya piña plateada la dan en la red una incubadora igual está bien si está haciendo una incubadora 100 monedas no vale la pena te compro con un dólar de comprar 100 monedas entonces estos cuatro dólares más caros después tres caramelo paume y bueno y la mochila que no sé la mochila de estar a 300 400 monedas una cosa así está bien ponele por el precio para comprarse la mochila si quieren la mochila haya ustedes pero yo creo que esto después se va a poder comprar quizás y ponen monedas me van formando el día tras día y ya está no hace falta comprar esto pero bueno me metí mucho ahí durante el evento ultra bonus paldea prestar atención a las exhibiciones en algunas porque paradas donde podrá hay podréis dejar paum y o nimble ojo acá hay que ya siempre las los concursos se están haciendo muy populares a mí me están gustando mucho los concursos nunca ganó nada una vez sola gané que había dejado un pokémon en un lugar donde nadie iba pero dan muy buenas cosas las los concursos de pasos da buenas noches buenas noches cómo le va y bueno y te bienvenido al stream vuelvo del evento los siguientes porque vamos van a tener más posibilidades de aparecer en su versión varios color por si necesitan un hobby buscando un buizel o un flexing es el momento yo en lo personal voy a ir por buizel que me falta uno para tener mi familia completa flexing tuvo community day honduras tengo los dos y hobby tuvo su community day así que por ese lado bien ok después vamos a tener una investigación especial de aventuras por doquier que vamos a tener que elegir a un compañero por pokémon de paldea los centros yo por supuesto voy a elegir a fue coco ustedes cual van a elegir de gatito fue coco o cuaxley díganme ahí en los en los comentarios por favor y desde el martes 5 de septiembre de a las 10 de la mañana hasta el viernes primero de diciembre hasta que termina la season ve ahí hasta las 9.59 hora local podamos reclamar esta investigación gratis o sea de tres meses básicamente para reclamar esta investigación si entraron después del primero de diciembre de 2023 chao no tiene más la misión después vamos a tener en encuentros salvajes vamos a tener a hoppy bajando a buizel a flechín a esprigatito a fue coco a cuaxley a lechonk shiny a nimble a paumi y después vamos a tener algunos entrenadores incluso pueden encontrarse algunos me llama la atención que diga algunos porque algunos entrenadores incluso podrán encontrarse con estos pokémon frigivax no sabemos vamos a seguir rey de una estrella una un a d e l y p incursiones de tres estrellas turtonator vuelve claymore en su versión shiny por supuesto porque había debutado shiny y también vamos a tener al bomba como se pronuncia y este que el pokémon en todas mis cuentas que sí sí fue coco fue coco sí en incursiones de cinco estrellas legendarias vamos a tener en el hemisferio norte vamos a tener cartana y en el hemisferio sur a celeste las cartana sirve bastante como atacante tipo plantas los digo desde ya y se esté la regular no es algo que sea agua resarpado así que hay por ahí en las incursiones vamos a tener a mea mantendría así que también son unos buenos red pero como yo había dicho bueno en realidad todavía no lo vieron porque lo dije creo en el en el vídeo que van a ver dentro de poco camino me interesan mucho las redes que hay actualmente que venía la calma a eso quiero a eso voy que después viene la calma en el juego después de los gofes o en el pongo el poco fest entonces viene más tranquilo yo voy a poder reidear acá a los uno aunque quiero el shiny de cada uno de ellos porque no tengo ninguno grado de estas letras así que hay que formar después en huevos de siete kilómetros vamos a tener a espigatito fue coco cuasli y lechón en encuentros de tareas de investigación de campo vamos a podernos encontrar a paumi interesante para ahí para poder formar lo a paumi viene ahí así que aprovechen con las investigaciones de campo a hacer bastantes y recuerden de tirar piña a todos los pokémon nuevos por lo menos a tener hasta tener no sé 200 300 caramelos piña 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 y después ya más tranquilo después vamos a tener los nuevos artículos para el avatar para celebrar el lanzamiento del dlc de tesoro oculto del área 0 parte 1 la máscara turquesa para los juegos de pokémon es rata púrpura dentro switch a partir del 13 de septiembre de 2023 vamos van a poder hacerse con sus nuevos artículos para el avatar inspirado en los protagonistas o sea esta ropita que están viendo ahí en pantalla conjunto de paldea noroteo mochila de paldea y sandalias de paldea sigue no sé si va a ser gratis o va a ser de pago pero no sé como nueva ropa nueva ropa que ando queriendo cambiar yo low fit la verdad nada más tenemos por acá de este evento así que bien no está súper mega hype pero si siempre está bueno tener nuevos pokémon en el juego así que por eso me pone bastante contento y quiero ver qué onda ya estos poques para pvp así que yo lo primero que voy a hacer por supuesto va a ser buscar poques para pvp quiero probarlos en pvp también así que vamos a ver qué podemos hacer esta season gente nada más recuerden un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en un próximo vídeo recuerda descubrirte hasta la próxima